¿Cuáles son los trucos psicológicos para captar e influir a otras personas? Primero, acuérdate siempre que lo que tratamos de hacer es unir, no conquistar. Una persona que trata de conquistar tiene intenciones distintas. Yo quiero influenciar a alguien, yo trato de unir, trato de adquirir conocimientos para unirnos. Antes de darte tácticas como escuchar, como buscar las ambiciones, la táctica de Benjamín Franklin, la táctica del nombre propio, la táctica de la adulación, todos esos trucos, tácticas. Yo quiero que realmente veamos algo que lo vas a poder implementar siempre. ¿Cuál es la base de todo esto? ¿A dónde nace todo esto? ¿Cuáles son esos momentos? Mira, primero hay una motivación personal. Busca siempre esa motivación personal. Entendé los deseos y valores de esa persona. Para no darte ideas como, uno, viste que Benjamín Franklin pidió el libro, entonces la historia de Benjamín Franklin acá de Pensilvania, yo vivo acá en Pensilvania, le pidió el libro a una persona que no se podía comunicar, que no había mucha muy buena relación, entonces le pidió un libro, lo leyó en una semana, le hizo una nota, se lo entregó, le dijo muchas gracias. Ahí hubo un intercambio, él le agradeció, entonces la otra persona dice, mira vos que bien Benjamín me lo pide, y a la semana me lo devolvió, o sea que hubo esa interacción, y oh, ¿qué otro favor te puedo hacer yo ahora vos? Yo te doy un favor, entonces él quería hacerle un favor, quería entrar en contacto con él. Eso es uno. Pero analicemos el cómo, el cómo, eso te va a enseñar a poder utilizarlo siempre. Entonces la motivación personal es uno, que mucho de esto es uno de los mejores libros sobre influencer, hombres de influencia. Este es un libro clave, tenés el masterclass, acá podés ver el masterclass de hombres de influencia, acá debajo. Entonces primero la motivación personal, fíjate los deseos, ¿no es cierto?, y los valores de esa persona, analiza, trabaja en eso, y después fíjate en la capacidad personal, ¿no es cierto?, qué capacidad tiene para generar habilidades, cuáles son las nuevas habilidades que esa persona tiene. Yo siempre tengo que analizar con la persona que voy a negociar, y voy a trabajar es la parte personal, la parte social, y la parte estructural. Si yo logro analizar estos tres elementos, como estoy analizando la primera parte, la parte personal, yo voy a poder influenciar, pero yo no puedo influenciar a una persona, y pedirle que haga algo cuando las habilidades de esta persona no son apropiadas. Yo no puedo influenciarme a mí, pedirme que yo hable japonés cuando yo no hablo japonés, ¿no? Entonces, tengo que ver eso, los valores, los deseos, y las habilidades que tiene, eso es la parte personal, no te olvides, cerremos ahí, la parte personal. Vamos a la parte social, ¿no es cierto?, la social, la parte, la presión de los compañeros, la presión de los vecinos, la presión de la familia, la presión de que, entonces, eso genera, en la parte social, ¿no es cierto?, hay una motivación, ¿por qué?, porque mi padre, mi madre, mi vecino, esto, hay algo ahí, alrededor mío, que está generando eso, no te olvides, ¿no?, es clave, y en mi libro, nunca temas negociar, yo te voy más a fondo, en todo eso, ¿cómo podemos entender?, porque cuando estás negociando, la contraparte, debe ser la persona más importante, de la mesa, en eso, tus intereses, son más importantes, que los de él, obviamente, pero cuando estás negociando, te digo, está en Amazon, esbarro este libro, te va a llevar 4 horas leerlo, y tienes más de 100 preguntas, tienes un cuestionario, 7 casos prácticos, es para la práctica, para ejecutivos en práctica, entonces, la motivación social, después vamos a la capacidad social, ¿no?, porque yo puedo, yo puedo estar, con una, con la presión de mis compañeros, pero, ¿qué pasa con esto?, ¿yo pido ayuda, o yo lo hago todo solo?, cuando voy a negociar, ¿pido ayuda?, cuando estoy negociando, ¿te pido ayuda, o quiero hacerlo solo?, agarro todos los desafíos solo, entonces, eso tienes que estudiarlo, tienes que plantearlo, tienes que pensarlo, cómo trabajar, cómo manejarte, en esas cosas, siempre, la parte social, tiene que ser, todos los compañeros, toda esa presión social, que ayuda, que te motiva, no solo presión mala, y el apoyo, ¿no es cierto?, versus lo haces solo, eso es la parte, hablamos de la parte social, personal, y vamos a la parte estructural, que esto es interesantísimo, porque mucha gente, se pierde de esto, la parte estructural, nos dice que, me motiva, me motiva a mí, la parte estructural, cuando yo veo que, hay una recompensa, por lo que hago, o no, cuando nosotros trabajamos, más fuerte, y ganamos más dinero, hay una recompensa, hay un sistema de recompensa, que está facilitando, que me está ayudando, que yo esté motivado, a que vos me estés influenciando, si yo te estoy influenciando, a que hagas tal cosa, yo te estoy persuadiendo, para, no para conquistar, sino para unirnos, porque si haces eso, vamos a estar más unidos, entonces, ahí está el secreto, de que tenés que buscar, esa parte, yo te digo, te recomiendo siempre, utiliza esto, empática, estudia persuasiva, vas a comprender, planear y cerrar, eso, todos los detalles, está en mi libro, pero, la parte de estructura, si vos tenés una estructura clara, cuando estás, en una negociación, vos tenés que dar cuenta, que el sistema de recompensa, que sería el resultado, no es tan importante, como seguir el proceso, y es una de las grandes verdades, que muchos negociadores, no se dan cuenta, y ellos, se pierden, durante el proceso, te consejo, seguir el proceso, podés ver otros, videos de esto, donde, explicamos más, la empática, la historia persuasiva, para seguir ese proceso, el sistema da recompensas, yo te estoy influenciando, a que sigas un proceso, que dé recompensas, no es cierto, porque te va a ayudar mucho, y después, no es cierto, como, como el entorno, produce acción, si, si tu entorno, no está ordenado, si tu entorno, no, no es claro, si, si la metodología, de negociación tuya, no es simple, no vas a poder, generar estos trucos, psicológicos, para ayudar a una persona, a que cambie, estamos buscando, justamente, que, si yo quiero influenciarte, no, yo tengo que buscar, tengo que seguir un proceso, tengo que entender eso, esto es, esto es clave, comprender, planear y cerrar, es clave, para todo negociador, pero fundamentalmente, para una persona, que, está tratando de influenciarme, está tratando de usar estos trucos, y estos trucos, son, la parte personal, la parte social, y la parte estructura, acuérdate, la parte personal, los deseos, las habilidades, la parte social, quien está alrededor mío, pido o no ayuda, o lo hago yo solo, y la parte estructura, es el sistema de recompensas, el enfoque, todo esto lo puedes encontrar, en Influencer, en este libro, y también, mucho más, sobre esto, acá, en Nunca temas negociar, todos negociamos, todos los días, estamos continuamente, ¿por qué, el instituto de negociación, te va a ayudar muchísimo, en esto? porque acá vemos casos, del FBI, del CIA, de Harvard, de Yale, de Wharton, de libros, de bestseller, que todo esto te ayuda, a que la comunicación sea mejor, no tenemos ningún color político, sino tratamos de aprender, algo, yo quiero influenciar, quiero ser una buena persona, escucha, escucha para ser escuchado, te vas a dar cuenta, como la otra persona, se da cuenta enseguida, y te va a escuchar, busca el tema de ser ambicioso, planea en tu proceso, en el proceso de comprender, sea ambicioso con tus objetivos, y en el proceso de comprender, la persona se va a dar cuenta, se da cuenta que tienes esos objetivos ambiciosos, yo te comentaba lo de Benjamin Franklin, como pedir un favor, para después deberle un favor, y darle, el nombre propio, es otro de los trucos, un truco muy bueno, y yo quiero que, porque el deseo de él, es que vos se lo digas bien, esté ahí, vos como lo estás apoyando a él, si alguien te dice el nombre, una persona que está más cerca tuyo, y el entorno, el entorno, cambia el entorno, está más claro, es que vos ya sabés mi nombre, y está esa magia, de que a todos nos gusta, que alguien diga el nombre bien, o no se ve bien, la adulación, es otro de los trucos, que, pero, la adulación surge, y funciona únicamente, cuando es sincera, cuidado, hay gente que comete el error, en esto, lo clave de acá, es que yo quiero que vos comprendas esta parte, la empática es toda la persuasiva, vas a tener, la parte personal, social, y la parte estructural, si querés influenciar a alguien, nunca te olvides, que están esos tres, esos tres niveles, no, no, no trates de persuadir a alguien, únicamente con trucos psicológicos, sino utilizar los trucos psicológicos, comprendiendo que, la persona, está en la parte personal, cómo está, en la parte social, cómo está conectada, cómo está, y en la parte estructura, qué estructura tiene, yo no le puedo pedir, a un chico que no, que no ha comido nada, en los últimos dos, tres días, que corre, que corre una maratón, de 30 kilómetros, porque, está mal, no tiene la energía, entonces, fijate en la parte estructura, el sistema recompensa, el cambio de entorno, cómo pedir las cosas, para que tenga acción, analiza todo eso, y fundamentalmente, te invito, a que veas este video, bajes la hoja de preparación, yo no sé si las, las has visto, a la hoja nuestra, nuestra de preparación, porque, te va a ayudar, a que, en toda negociación, tenemos que prepararnos, la preparación, nos facilita, todo tipo, de negociación, si vos te preparas, con estas 10 preguntas, son simples, pero te van a ayudar, a entender más, a dónde estás vos, qué es lo que vos necesitas, qué es lo que vos querés, y, la persona que se prepara, no solo tiene, una buena posición, de lo que quiere, si no, sabe cómo hacer, mejores preguntas, y para eso, de las preguntas, en mi libro, escribo más de 100 preguntas, claves, para todo negociador, porque, las preguntas, es un punto clave, después pongo la parte, guiones, cómo trabajar con guiones, cómo trabajar con guiones, con negociaciones, más, avanzadas, pero, fundamentalmente, tenemos que, siempre, 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 buscar ese método, ese método, que me ayude a mí, como la empática, historia persuasiva, que me ayude a mí, a comprender más, a trabajar más, lo puedes ver acá, no es cierto, acá abajo, lo puedes ver ahí, la necesidad, trabajar la necesidad, trabajar el problema, buscar el dolor del otro, la persona que descubre, tu dolor, es la persona que va, va a poder, este, pedirte lo que él quiera, hacer una propuesta, la propuesta, y pedir, como lo utiliza el método de Harvard, no, en el método de Harvard, trabajamos con esto, hago la propuesta, que sea legítima, que tenga, que sean las opciones, este, que hemos contemplado, y después de ahí, al cerrar, el cerrar el resultado, todos comparamos, yo ahí, te muestro los resultados, comparando, para hacerte que vos, psicológicamente compare, estos son los mejores trucos, psicológicos, el cerrar este, es uno de los mejores trucos psicológicos, yo hago que vos compares, hago que vos tengas miedo, y hago que vos estés contento, vos decís, ¿cómo? Claro, el cerrar, es un truco psicológico, en la empática, historia persuasiva, te invito a que veas más, sobre esto, pero te lo explico, muy rápido, el resultado, es, compare, es un truco psicológico, si yo hago que vos compares, con algo que yo quiero, que vos compares, que vos me compares a mí, eso, me va a beneficiar a mí, yo hago que, al miedo, nunca temas negociar, el libro este, es justamente, porque los miedos, son los factores claves, de toda negociación, el que maneja mejor los miedos, que le pasa, gana, todas las negociaciones, o por lo menos obtiene más, ganar, ganar, puede ser, vos obtuviste 10, yo obtuve 10, pero vos querías 9, y yo quería 9, pero yo obtuve 12, y vos obtuviste 9, vos todavía podés decir, si gané, y yo obtuve más, pero, fue un ganar, ganar, entonces, hasta qué punto es, es el manejo de los miedos, y escribir la victoria, es de William Ury, escribir la victoria, es cómo yo puedo, mostrarle al otro, que realmente logró, un excelente, excelente acuerdo, siempre, no festejes, siempre, mostrarle al otro, el acuerdo que has logrado, es fantástico, te felicito, vamos ya mismo, a ver, la empática historia persuasiva, porque, de estos trucos psicológicos, yo quiero que vos, aprendas esto, un secreto, cuando yo estaba escribiendo, este libro, tuve que, echar a uno de los editores, porque, porque él cortaba, toda la parte de manipulación, yo quiero que vos aprendas, sobre, cómo las otras personas, te pueden manipular, y cómo vos podés, influenciar, puedes poder, ir adelante, de toda la parte psicológica, de la gente, este libro, no está hecho, no únicamente, en la parte, de negociación, de negocio, sino, en la parte psicológica, cómo podemos influenciar, cómo podemos persuadir, cómo empáticamente, puedo trabajar, en algo, que a mí me va a convenir, y yo voy a hacer, éticamente, que te convenga a vos, vamos ya mismo, a ver otro video.